Transcribete y activa la campanita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con, con, con! ¡Conchito! ¡Síiii! ¡La gente! ¡Dale, papá! ¡Ese chan! ¡Ese chan! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Watshu! O sea, voy a jugar con el Kun y con el Kun. ¡Dale, Watshu! Y con la camiseta del Atleti, tío. Hostia. ¡Aaaaaaah! ¡Hostia! ¡No! ¡Soy una mierda! ¡Soy una mierda! Uf, uf. Muchas gracias, amigo. Pensaba que me moría. Me invento algo. Me invento algo. El impostor es Iván. ¡Mierda, mierda, mierda! Cuando más divertido es, es cuando los impostores pueden hacer cosas. A mí, cuando al impostor le pillan de primeras, a mí de verdad… ¡Hijo de p***, hijo de p***, viejo de mierda, hijo de la grandísima p***! ¡Joder, qué asco de juego, de verdad! ¡Qué asco de juego! Roleamos un invent, gente. Qué grande, Iván. Eres un ídolo. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Ganámoslo, asesino! ¡Ganámoslo, asesino! ¡Chico, ganámoslo, asesino! Yo no he visto nada. Me suda, polla. ¡El manucho! Pa, 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 fumando un cigarrillo en la cámara. Yo no he visto nada. Yo no he visto nada. El primero que pase por ahí… El primero que pase por ahí… Le reviento. Estoy mirando las cámaras. El primero que pase por ahí, le reviento. El primero que pase por ahí, le reviento. ¡P***! ¡Sabe por la puta, hijo de p***! Un psicópata, tío. ¡No, tío! Dale, dale. Escucha, ahora lo que tienes que hacer… Escucha, el… Dale… ¿Se te ve aquí? No se te ve, ¿no? Si quieres quedar solo… Y tengo que desactivar la cámara. Escucha, hazte una cosa. Vete a la cámara, dale. Click derecho, propiedades, desactivar. Ay, sí… Desactivar. Ahí va. Y ahora quítale el polaco otra vez. Vamos a ver. ¡Tengo un crucifijo! ¡No cierres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo un crucifijo! Esconderse. ¡Le hago una foto! ¡Le hago una foto al fantasma! Le voy a pegar el crucifijo en la cabeza. Voy a salir y voy a hacer una foto. No, no, no salgas, no salgas. Le pego un crucifijo en la… ¡Bro, tío! ¿Qué haces, tío, gilipollas? ¡Le has dado un susto tú, gilipollas! ¡Iba a venir yo! ¿Qué haces con un perro? ¿Quién eres, tío? ¿Qué haces con un perro, gilipollas? ¿Quién es este perro? Iba a venir a dar un susto yo, gilipollas. Tío… Ponemos aquí. ¿Qué haces, tío? De verdad. ¡Hijo de la grandísima p*** de mierda, asqueroso! ¡Tira pedos y tira eructos, tío! Ponemos en recepción. ¡Le he hecho una foto, eh! La tengo, la tengo, pa'l Twitter. ¡Corre de esto de trapo, he hecho otra de trapo, te lo juro! ¡Solizur! ¡Solizur! ¡Agárrame de la mano, murciano de mierda! ¡Vámonos, Borben! ¡Vámonos, Borben! ¡Borben, Borben! ¡Borben! ¡Borben! ¡Solizur, sacrificate por mí! ¡Borben, Jarvis! ¡Aguarda! Sigue haciendo que te quede esto. No puedo coger el martillo, de verdad. ¡Te quieres callar ya, por favor! ¡La que habla! ¡Qué pesada, tío! No puedo cogerlo. ¿Por qué no se puede coger, tío? No entiendo. No entiendo, tío. Mayus, de verdad. Mayus. ¡Te voy a romper las costillas a ti como no te caes, tío! ¡Cállate ya, tío! ¡Dios! Muy bien. Y te doy otra… ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Noooooooh! ¡Noooooooh! Sí. ¡Ah, ah, ah! ¡Selizur, SELIZUR! ¡He visto una vieja! ¡SELIZUR, he visto una p*** vieja! ¡SELIZUR, SELIZUR! ¡Ah! ¡SELIZUR, hermano! Estoy escuchando putos mierdas en la pared, tío. ¡SELIZUR, qué es eso! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡SELIZUR! ¡SELIZUR, SELIZUR! ¡SELIZUR! 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 ¡SELIZUR, me he muerto! ¡SELIZUR! 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 ¡SELIZUR, SELIZUR! En vez de hacer la fruta, dos pasos para atrás. A ver… ¡¿Qué pasa?! ¡Que te parió, hijo de p***a! ¡Hijo de p***a! ¡Hijo de p***a! ¡Eso me ha reventado el cuello, hijo de p***a! Eh, vamos al coche, vamos a pillar todo el equipamiento… Ahora volvemos y pillamos todo el equipamiento… ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, en ti, p***a! ¡No! Barbe, ¿te acuerdas de lo que te he dicho antes? No he sido yo. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!